Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, el licenciado Simon Freund, un gran amigo. Además, es nuestro delegado político de nuestro partido revolucionario moderno ante la Junta Central Electoral y es el responsable de dirigir la Dirección General de Alianza Público y Privada en la República Dominicana. Simon, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que nos hablara de esas alianzas que se han producido con nuestro partido revolucionario moderno, apoyando a nuestro candidato presidencial para las elecciones del 19 de mayo del año que viene, que es el presidente Luis Abinader. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, primero, honrado de estar aquí ante el pueblo dominicano y poder conversar sobre asuntos de interés nacional para este país. Definitivamente, la coalición de partidos que ha conformado el partido revolucionario moderno para las elecciones del año 2024, tanto en el aspecto municipal como en el aspecto presidencial, es histórica. Así como lo hemos mencionado y lo anunciamos al momento de hacer el depósito formal de los pactos de alianza, hemos conformado una coalición de 22 partidos que nos acompañarán para las elecciones de febrero del año venidero y de 19 partidos hasta este momento para las elecciones presidenciales. ¿Y por qué digo hasta este momento? Porque tenemos hasta el 5 de marzo para seguir adicionando partidos a lo que serán las elecciones congresuales y presidenciales. Y nos encontramos todavía aún discutiendo con otros partidos que seguirán sumándose a esta ola de cambio que representa a nuestro presidente Luis Abinader. Como hemos mencionado, una alianza en la cual se han conformado desde todos los espectros nacionales. Es la primera vez que en 63 años de vida democrática estás accidentada porque hubo una revolución de ocho meses. Se ha presentado. Es la primera vez y por eso hemos dicho que es una alianza histórica porque la alianza más plural o la alianza que más partidos habían participado en un proceso había sido de 15 partidos. Y nosotros estamos llegando a 22 partidos más el partido revolucionario moderno. Pero como decía, de partidos de diversos espectros, desde el centro, izquierda, la derecha. La pluralidad política. Una pluralidad absoluta, increíble y jamás vista en la historia política de la República Dominicana. Y todo eso es posible debido a que hay una unificación, hay un consenso, hay un criterio unificado de que el único que puede mantener esta ruta que el país ha emprendido de cambio, de transparencia, de lucha contra la corrupción, de la lucha contra la impunidad. Es el presidente Luis Abinader y el partido revolucionario moderno. En otra palabra, un reformador de tres años, de más de tres años de la República y que todos podemos comprobar, de eso se trata. En tan solo tres años, los cambios que ha hecho el presidente Luis Abinader están a la vista de todos y es por eso que ha creado este consenso jamás visto. No solamente de los partidos existentes, sino de nuevos partidos que se han conformado en procesos recientes. A eso debemos agregarle también, y no podemos menospreciar, don Guillermo, en adición a dos movimientos políticos adicionales a los 22 partidos que se han sumado. Por lo cual, el presidente Luis Abinader estará, cuando se abre el recuadro de la boleta presidencial de los 34 partidos reconocidos, estará en al menos 21 casillas, algo nunca visto en la historia de la República Dominicana. Licenciado Simón Freud, usted, delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, registrando este hecho histórico, pero ¿qué podría usted decirnos cómo concita tanto respaldo todas estas instituciones políticas, pero también organizaciones de la sociedad civil en general, empresarios, profesionales, en fin, porque llevamos un candidato honrado, un presidente honrado, un presidente que practica e impone la transparencia, la honestidad en nuestro gobierno? ¿Qué usted diría? Es que sin lugar a dudas, los hechos en estos tres años han demostrado que tenemos un presidente que, como él mismo ha dicho, que tiene amigos, que tiene aliados, pero no tiene socios, comprometido con la transparencia. Y el pueblo dominicano ha podido descifrar, ha podido identificar que con pocos recursos estamos haciendo mucho. Con las crisis que nosotros hemos tenido en los últimos años, aún así el presidente ha podido empujar, iniciar proyectos trascendentales, ha podido mantener un equilibrio económico en el país, un crecimiento constante, un control de la inflación. ¿Lo acaba de decir el Fondo Monetario ahora? Recientemente, sí, y son todos los organismos internacionales, don Guillermo, que de manera reiterada vuelven y establecen que la República Dominicana es una especie de milagro en la región. Lo que está ocurriendo en la República Dominicana, con el ambiente de seguridad jurídica que este gobierno ha promovido. El clima de confianza. El clima de confianza, el fortalecimiento de las instituciones que el presidente ha brindado y ha ofrecido y que ha demostrado en reiteradas ocasiones con decisiones tras decisiones. Eso está a la vista de todo. Y como está a la vista de todo, a nosotros no nos ha sorprendido, don Guillermo, esta unificación de todas estas voluntades políticas para llevar al presidente Luis Abinader a poder reelegirse cuatro años más. Porque no ha sido una tarea ardua ni compleja para estos partidos identificar que la única opción posible para no volver hacia atrás y mantener la ruta del cambio, del desarrollo y de la transparencia es a través del apoyo hacia el presidente Luis Abinader y a lo que representa el Partido Revolucionario Moderno. Simón, un presidente que escucha a su pueblo. Un presidente que es capaz de cambiar una decisión que no tiene ningún impacto en él, de que tengo que cambiarla porque el pueblo piensa y quiere lo que desee. ¿Qué tú dices? Es un presidente humano, don Guillermo. Es un presidente, como usted menciona, que no tiene el menor reparo de que cuando entiende que ha tomado una decisión errada o no oportuna, decide echarse detrás. Que no tiene esos miramientos de esos orgullos falsos de que el presidente no se equivoca, de que es una especie de sobre Dios, es una persona que está por encima de todos nosotros. Pero es un defensor de nuestra soberanía y de la dignidad nacional. Miren cómo se ha ocupado de nuestra frontera y de la necesidad de que la comunidad internacional intervenga en Haití para pacificar esa nación y también poder tener nosotros interlocutores válidos para poder entendernos como es el único país que hace frontera con nosotros. ¿Qué usted diría? Ahora se está viendo lo que muchos criticaban de que por qué el presidente había tomado decisiones podríamos decir tan extremas o tan ligas como el tema de la frontera. Y era para eso mismo, puso a toda la comunidad internacional a observar lo que estaba ocurriendo en Haití. Sus reiteradas y continuas declaraciones en todos los organismos multilaterales y en todas las agencias internacionales estableciendo la necesidad de que la comunidad internacional tenía que venir a intervenir en Haití, que tenía que ayudar porque lo que estaba pasando en el país vecino, solamente los dominicanos podemos conocerlo. Y el presidente, con esa voz firme, siempre manteniendo la misma postura, la posición, pudo lograr que países como Estados Unidos, como el presidente Biden, lo recibiera recientemente y reconociera el trabajo que está haciendo el presidente Luis Aminader, no solamente en la República Dominicana, sino también en la convivencia con un país que tiene tantos problemas como el país vecino. Y eso es sobre la base de la postura de la defensa del interés nacional. Por encima, inclusive, de intereses comerciales que han presionado constantemente para que el presidente flexibilice en una serie de decisiones. Pero el presidente ha dicho, por encima de todo está el interés de la República Dominicana, sin importar sectores, sin importar intereses, sin importar lo que pueda ser provocado, pero lo importante es mantener la inviolabilidad de nuestro territorio y la defensa de la soberanía nacional. El presidente lo ha reiterado en varias ocasiones. Sí, porque hoy no tenemos demasiado tiempo, pero no podemos dejar de que tú puedas explicar ese trabajo importante, responsable, como que tú tienes la responsabilidad de ser el director general de Alianza Pública y Privada con el sur, con Pedernales, con Cabo Rojo. ¿Cómo tú lo explicarías? Otro de los grandes logros del presidente Luis Aminadero, la visión de un estadista que identificó una región que durante décadas ha estado sumida en la miseria, que ha estado sumergida en el atraso, en el olvido. Y la única manera en la cual se podría recuperar era a través de la creación de empleos, a través de la promoción de un proyecto en el cual se crease impacto socioeconómico en favor de toda una región, porque no estamos hablando solamente de Pedernales, estamos hablando de la región en Inriquillo completo y parte de la región sur del país, cómo generar empleos constantemente, un dinamismo económico. Solamente un hombre como el presidente, con esa visión, con ese coraje de poder poner sus voluntades para desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Y así ha sido posible que en estos tres años nosotros ya estamos dando resultados en un proyecto como este, en el proyecto de Cabo Rojo, en el cual ya en las próximas semanas estaremos recibiendo el primer crucero, don Guillermo. Algo histórico. El 18 de diciembre. Algo histórico, algo histórico, don Guillermo. En el puerto de Cabo Rojo. En el puerto de Cabo Rojo, más de 3 mil cruceristas estarán llegando al sur. Y eso ha creado un ambiente de esperanza, de expectativa, de felicidad. Pero hay una construcción de tres grandes hoteles ahora mismo. En adición a eso estamos construyendo tres hoteles. Alrededor, en total, 1.600 habitaciones. Tenemos el primer hotel Iberostar, ya está en cuarto nivel, en su cuarto nivel, en alrededor de 200 habitaciones ya construidas en Obra Gris. De igual manera tenemos un segundo hotel Hyatt, el cual también se encuentra en un segundo nivel, que tendrá 560 habitaciones. Y un tercer hotel, también de la cadena norteamericana Hyatt, que está en la primera planta para lo que será también un hotel de 580 habitaciones. Pero de igual manera, don Guillermo, ya la semana próxima estamos lanzando formalmente la licitación para la construcción del aeropuerto internacional de Cabo Rojo, que estará en el municipio de Oviedo. Un aeropuerto internacional que servirá para todo lo que será el destino turístico que nosotros estamos creando desde cero. Pero sin menospreciar otras obras importantes, como la parte eléctrica, todo lo que es las redes de distribución y todo lo que es la generación, ya está conectado el sur con las redes. Por primera vez, por primera vez Pedernales se conecta al sistema eléctrico nacional, un sistema aislado durante décadas, y por primera vez el pueblo de Pedernales ya puede conectarse a lo que es el porvenir, el desarrollo de la República Dominicana. El acueducto estará siendo concluido en 15 días. Tendremos agua en los próximos 15 días, agua, electricidad, agua es igual a... El vuelto que ha hecho un trabajo enorme. ...formidable, Inapa nos ha apoyado, y Buelito nos ha apoyado de manera increíble. Y sin lugar a dudas, todo el esfuerzo de una serie de instituciones que han comprendido de que este proyecto será uno de los grandes legados del presidente Luis Abinader, y que tenemos todo que empujar, apostar por el éxito del mismo, que no es un proyecto personal de la Dirección General de Alesa Público-Privada o de Sigmund Freud, sino que es el proyecto del presidente de esta gestión de gobierno y de toda la región sur de la República Dominicana. Pero usted tiene un paquete de solicitudes de inversionistas que quieren precisamente participar en esta alianza público y privada que se desarrolla en la República Dominicana. Bueno, déjeme decirle... ¿Cómo lo explicaría? Déjeme decirle que debido al clima de confianza que se ha generado, que es lo que hemos conversado anteriormente en la República Dominicana, los proyectos de alianza público-privada han venido levantando intereses, no solamente en el ámbito de lo local, sino empresas internacionales dispuestas a invertir en diversas áreas, no solamente el proyecto de Pedernales, como hemos mencionado, con la gran cantidad de operadores hoteleros que ya están comprometidos y otros que quieren también de igual manera entrar al proyecto, sino también en temas de movilidad, en temas eléctricos, la autopista de Lamba, la autopista de Arroyo, el puerto de Arroyo Barril, que fue recientemente adjudicado a un consorcio mexicano. O sea, el capital extranjero está llegando a la República Dominicana, no solamente para invertir en los sectores tradicionales, sino que... ¿Y Manzanillo cómo va? Va muy avanzado Manzanillo. Inclusive, don Guillermo, ya hay hoteles. Por primera vez, dos cadenas extranjeras han abierto sus puertas en Manzanillo. Algo histórico de igual manera, un pueblo olvidado durante décadas ha resurgido por esa visión del presidente de generar impacto en favor de las comunidades que durante décadas fueron olvidadas. No había ocurrido nunca antes. Manzanillo era... Al igual que toda la región sur, al igual que Pedernales, Manzanillo había sido olvidado por todos los gobiernos durante los últimos años. Y ahí se está generando no solamente un puerto, una ampliación del puerto, sino también dos generaciones eléctricas de las más importantes en la historia de la República Dominicana. No solamente por el hecho de que están localizadas en ese punto estratégico, sino también, como el presidente lo ha mencionado, sin que el gobierno dominicano haya tenido que hasta ese momento erogar un solo centavo. Pero vamos a tener una expansión con capacidad eléctrica para ese desarrollo económico, para todas esas empresas, para todo este aumento de lo que va a ser la demanda eléctrica en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader, en alrededor de tres años, don Guillermo, ha generado alrededor de mil kilovatios adicionales de energía. Y va a dejar, al culminar su periodo, en el año 2028, más de dos mil kilovatios de energía en diferentes áreas, y principalmente con matrices de energía renovable, gas natural, solar, de viento, utilizando lo que en todas partes del mundo se está promoviendo, energía limpia. Y el presidente ha entendido la necesidad, debido al crecimiento que ha tenido la República Dominicana en los últimos años, y que seguirá teniendo hacia el futuro, ir preparando esa matriz energética para que pueda ser suficiente para todo lo que este país ha crecido. Mi querido Sigmund, contigo podemos hablar, y para nosotros nos da mucho placer siempre, detenerte, pero despídete de nuestro querido pueblo dominicano, porque no tenemos tanto tiempo hoy, haciendo una breve soltación. Bueno, contento de despedirme ante el pueblo, que usted me permita, reiterarles, que mantengan esa confianza que han tenido durante tres años hacia el presidente Luis Aminader, hacia su gestión, hacia las obras que él ha estado ejecutando, que vienen procesos electorales venideros, febrero 19 del año 2024, estaremos reeligiendo, no es simplemente una gestión municipal, sino un ejército de alcaldes del partido revolucionario moderno, y del presidente Luis Aminader, que requiere que la sociedad lo siga apoyando, porque ha sido el presidente que más ha apoyado la municipalidad, y todos pueden dar fe de eso. Y luego en mayo, sin lugar a dudas, don Guillermo, mayo 19, del año 2024, estaremos renovando el mandato del presidente Luis Aminader, en el cual yo puedo decir, y estoy convencido, que estará sacando cerca de un 60% de los votos para ser elegido. Y cuidado. Y cuidado, para ser elegido como el próximo presidente del periodo 2024 y 2028, porque es un presidente honesto, serio y trabajador. Mi querido Sigmund, te agradezco muchísimo que hoy esté con nosotros y con nuestro pueblo dominicano. Tú eres uno de los jóvenes profesionales de nuestro gobierno que demuestra que con eficiencia, con responsabilidad y honestidad se puede ejercer la función pública como tú lo haces. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Simón Freud, nuestro delegado político ante la Junta Central Electoral y nuestro director general de Alianza Público y Privada. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve sortación. Y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, esta semana usted anunció un acontecimiento grande. Es decir, renovar un contrato con Aerodón para garantizar expansión, para garantizar la gran demanda que hay hoy con los aeropuertos, comenzando con el aeropuerto Las Américas, José Francisco Peña Gómez. Nosotros apoyamos esa renegociación transparente, responsable que garantiza cinco aeropuertos. es decir, el desarrollo, la ampliación para poder satisfacer la demanda de pasajeros con servicios eficientes. Nosotros creemos, señor presidente, estamos convencidos que usted sigue reformando la República Dominicana. y por eso le pedimos a nuestro querido pueblo dominicano que lo apoyemos cuatro años más para seguir reformando la nación, para seguir enfrentando los desafíos económicos y sociales, para seguir buscando y mejorándole la calidad de vida a todo nuestro querido pueblo dominicano. muchas gracias y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esta clase media que usted, presidente, Luis Abinader, se ocupa de todos nosotros los dominicanos de todos los colores para mejorarnos la calidad de vida con eficiencia, con honestidad y con responsabilidad en el gobierno. Hasta el próximo domingo si Dios quiere. Aeromundo